La ruptura de la tubería principal de conducción hacia el cárcamo está ocasionando la posible contaminación por el rebosamiento de aguas negras en la zona norte de la isla, cerca de la zona de Manglares. Referente a esto, el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cozumel, Manuel Guriguti Abarrientos, mencionó que esta situación provocó que se suspendiera en más de la mitad el funcionamiento de los demás cárcamos para que puedan trabajar en la reparación de este conducto. Hace dos días tuvimos una ruptura de la tubería de 24 pulgadas, que es la de asbesto, colapsó y empezó a tener ahí un rebosamiento muy grande, importante, tuvimos casi que abrir más de 4 metros, y si es que no un poquito más, para poder liberar y ver el daño que se había hecho en la tubería. De hecho, se cuarteó, cuando empezamos a escarbar, vimos que ya había avanzado casi como un metro, vimos la cuarteadura y luego vimos que efectivamente estaba dañada, y pues tuvimos que contratar una retro que nos permitiera poderlo descubrir todo, ¿no? Están ahorita ahí las gentes trabajando todo el día, esperemos que para mañana ya esté listo todo el tema. Por eso tuvimos que parar la mitad de los cárcamos de la ciudad, para que nos pueda dar tiempo de poder reparar la tubería. ¿El rebosamiento es de aguas negras? El rebosamiento es de aguas negras, no lo pudimos evitar, es inevitable ese tema, entonces, bueno, estamos reparándolo lo más pronto posible. Por otra parte, también se tiene una contaminación del mar en la zona de los embarcaderos aledaños al Muelle San Miguel, provocado por los sedimentos de polvo y sascap que se generan con la hora del cambio del drenaje sanitario en el malecón de la isla. Yo quiero decirte que se colocan algunas trampas para poder recibir todo ese sedimento que cuando llueve, o la misma agua que genera el que están escarbando para poder sustituir el tubo, pues eso se va. Es un poco difícil poderlo contener y se va al mar, pero es polvo, es agua con lodo, lodo del sascap.